de los partidos políticos por parte de grupos de crimen organizado. Empresa de lácteos Parma continúa en conflicto con dos compañías italianas por el uso de su nombre, la pérdida de sus derechos y el nombre podría causar recortes de personal. Falta de oportunidades en Guatemala obligan a la migración en la búsqueda de una mejor oportunidad que muchas veces se trunca en el camino, conocemos el drama en un reportaje especial. En los sucesos de esta mañana, dos hermanas son atacadas en el interior de una venta de licores ubicada en la zona 12, una fallece en el lugar. En noticias de Centroamérica, estadounidense muere apuñalado en el interior de su vehículo, esto en Costa Rica, autoridades afirman que se debe a ajuste de cuentas. Y en el Caribe, Cuba considera negociar acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de Noticiero Guatevisión para hoy martes 11 de febrero de 2014. Ya tenemos un completo informe de lo que ocurre hasta ahora en nuestro país y en el mundo. Iniciamos de inmediato. La mala distribución de la riqueza y la falta de oportunidades laborales y educativas obligan a miles de guatemaltecos a buscar en otros países lo que no encuentran en el suyo. Conocemos de nuevo el difícil panorama que debe afrontar un migrante. Me fui porque, por las necesidades, soy pobre, no tengo casa, no tengo nada. Estás arriesgando tu vida, pero tu sueño es superarte, tener una buena casita, algo para tener con la familia. Y eso es lo que tienes en la mente para cruzar la frontera. Juan está de regreso en Guatemala, luego de pasar tres meses en prisión por su segundo intento frustrado de cruzar la frontera estadounidense. Nos corretió la migra y corrimos. Si alguien iba corriendo rápido, le disparaban una pistola eléctrica. La migración. Lo que para él significaba mejorar su calidad de vida, aunque arriesgara la misma, se ha convertido en un golpe psicológico, un encuentro cercano con la muerte. Aún así, no se dará por vencido y lo intentará de nuevo, pues los dos intentos le han costado una deuda de más de 70 mil quetzales que debo pagar. Si no tienes dinero, mejor no lo juegas, porque a la hora de ir a Estados Unidos es decir, me voy a ir, me voy a apostar mi dinero y mi vida. Solo en 2013 venían en promedio tres vuelos diarios, cada uno con 120 con nacionales expulsados de Estados Unidos. 2014 no es la excepción. La cifra se incrementó 26% solo en enero, lo que avisó ahora un año terrible para los indocumentados guatemaltecos, que se van motivados por ilusiones que en muchas ocasiones terminan en muerte. Juan vio cadáveres de inmigrantes abandonados cuando intentó cruzar la frontera y a pesar del maltrato que cuenta haber sufrido por las autoridades migratorias norteamericanas, las ganas no le desvanecen. Cuando uno se va, se emociona porque Estados Unidos están viendo, no sé cómo lo hicieron los gabachos, pero están muy lindos, porque allá tiene buena comida, buen alimento, buenas cosas y valen baratas. Acá en Guatemala te pagan barato y las cosas valen caras. Bajaron del avión, primero pasan las mujeres, todas bajan la mirada, al pasar los hombres más orgullosos levantan su rostro, nadie sabe qué pasa por su cabeza, pero las miradas reflexivas y de tristeza cuentan más de lo que podamos imaginar. Hoy los vecinos veían una tortillita de mi marido del programa, sí, aunque sea con sal, pero con cariño, entonces quiten esa cara y cuando nos pregunten, yo decía que está a los judíos, ay Dios, yo ya fui al cine, pero no me gusta, así tiene que contestar. Estas son las primeras palabras de aliento que luego de meses en prisión reciben los comunes nacionales. Un pan con frijoles, un tortrix y un jugo, les recuerdan que ya están en su tierra. Tienen un minuto para llamar a sus familiares, están a tan solo pocas horas de volverlos a ver. Mañana en la segunda parte le diremos qué hacen las autoridades para evitar que más personas como Juan deban dejar de pasar este martirio, pero sobre todo, qué están dejando de hacer, hasta dónde llega su responsabilidad en esta situación. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez, Jorge Hernández y Luis Sánchez. Siempre en este mismo tema de los migrantes, Cancillería guatemalteca informa que luego de que fueron rescatados 16 de ellos, todos chapines y de sexo masculino, que estaban resguardados en una casa de hospedaje en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, dentro de los cuales se encontraban dos menores de edad, todos fueron rescatados y la mayoría serán repatriados de inmediato a nuestro país a través de la frontera El Carmen en Malacatán, San Marcos. La mayoría pertenecen a los departamentos de Chimaltenango, Cuehuetenango, Quiché y Escuintla. Y precisamente informando sobre guatemaltecos que buscan oportunidad en Estados Unidos, ahora transmitimos un servicio social. Se busca al joven Alexander Solorzano, de 25 años de edad, que desapareció en Chiapas el 5 de mayo del 2012, cuando se dirigía hacia Estados Unidos. La última vez que fue visto por sus familiares, vestía un pantalón azul tipo vaquero, una camisa cuadrícula, color corinto y zapatos de piel color café. Su último contacto fue vía telefónica cuando en apariencia se encontraba en Reynosa, México, luego de 20 días de haber salido de Guatemala. Si momento de detener las noticias, hacemos nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos tenemos información sobre la visita de Williams Brownfield, el zar antidrogas estadounidense. Los detalles en breve con Astriplan. Ya volvemos.